Acá atrás, podemos ver enloces con mantequillas. La miradora es que mira. Enseguida en los enloces con mantequillas podemos ver las colomitas de maíz. No, ya se me ha ido. Y arriba en el techo podemos ver el caliente de cajita. Ah, no, 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 no. Bueno, cuando sube les voy a pedir que tengan mucho cuidado ya que la humedad que está en el piso se pega a los tenis.